Y ahora, columna de Mauricio Cárdenas, tremenda encrucijada en la que se encuentra el presidente Petro, a riesgo de llover sobremojado, conviene recordar el camino que trajo al gobierno hasta el punto en el que se encuentra hoy. Apoyar el lado radical de su gabinete, en este caso reflejada en la reforma de la salud, y no escuchar las críticas internas de sectores más moderados, satanizados por el mismo presidente como neoliberales, fue el primero de los errores. Pensar que la calle le daría la razón a su decisión fue el segundo error. No se puede ocultar que las movilizaciones convocadas por el gobierno fueron un placaso, y tal vez para compensar la debilidad de la convocatoria, endurecer el discurso. Algo que le ha valido al presidente más críticas que aplausos fue el tercero de los errores. En política lo que no suma resta, y la oposición supo aprovechar la coyuntura y añadir respaldos de sectores que, sin estar del todo polarizados, están preocupados. En estas condiciones, ¿qué hará el presidente? ¿Duplicará las apuestas en las reformas que está a punto de presentar, o, por el contrario, ¿buscará mayores consensos dentro y fuera del gobierno antes de iniciar su trámite? Pronto sabremos si lo visto esta semana será el abrebocas de lo que está por venir, o si dará pie para la autorreflexión sobre las reglas de un gobierno y de coalición, donde las voces más radicales del pacto histórico no pueden tener la última palabra. Nadie duda que lo conveniente sería lo segundo, pero todos creen que va a pasar lo primero. Aunque la ala moderada logró darle un carácter temporal a la decisión del presidente de retomar las funciones de regulación del sector eléctrico, bien puede ser que la verdadera intención sea para prolongarlas. Soy de los que piensan que acortarlo a tres meses fue una especie de premio de consolación, en medio de las muchas batallas que están por venir. Las razones para pensar que lo que viene no será la moderación. Una de ellas es la personalidad del propio presidente, que se ve en la rectificación una señal de debilidad. También pesa su confianza en la capacidad de movilizar las masas y, por supuesto, su propia ideología. Esto le hace daño al propio proyecto político de Petro, que busca construir un país más equitativo en lo social y más diversificado en lo económico. Perder esta oportunidad para impulsar reformas con una coalición amplia sería un gran error. Además, necesita personas con experiencia. Lograr resultados en un gobierno no es un tema de grandilocuencia o buenas ideas, sino un asunto de disciplina y método. Las cosas ocurren porque una larga y pesada cadena se mueve. El verdadero problema de duplicar las apuestas, llámese a asumir las funciones de la CREC, nacionalizar la mayor parte de las pensiones o frenar el modelo de asociación público-privadas, es que el país estaría cambiando de régimen económico justo en el momento en que la economía se desacelera. Frenar la inversión privada generará una mayor contracción, que sin duda le quitará respaldo al gobierno. En ese caso, con un ambiente más tensionado y polarizado, es cuando se corren más riesgos. Es ahí donde ocurren los retrocesos institucionales. Como esos escenarios no se pueden descartar, si el gobierno duplica sus apuestas, los inversionistas revisarán las suyas a la mitad. Por eso, bien haría el gobierno frenar esa espiral que lo puede llevar, de la radicalización al deterioro económico y de vuelta a la radicalización. Ojalá que eso no conduzca de las voces moderadas y con experiencia dentro del gabinete, decida retirarse. Perdería el país, perdería el presidente y también perderían los funcionarios, pues hay un país aterrizado y pragmático que ha puesto sus esperanzas en el papel que pueden jugar desde dentro, no afuera. Las batallas van a ser formidables y seguro perderán más de una, especialmente en la medida en que se acercan las elecciones regionales. Las voces moderadas en el Ejecutivo, a contrapelo de las movilizaciones que atraen a los extremos, deben convocar a las fuerzas en el Congreso para que los rodeen y aliarse con sectores independientes fuera del gobierno. No son tiempos normales.